Buenas noches, una vez más Álex Rica con ustedes Este, como podrán mirar, todo está oscuro Pero hay una explicación de por qué está oscuro Es que nos perdimos y no encontramos la vereda Como pueden ver, todo esto es una oscuridad Este, ya tenemos más o menos como unos 45 minutos a una hora perdidos Este, tratamos de, de tratar de buscar la línea Donde está la alambrada La vereda La vereda Y ahí, posiblemente la encontremos Está todo de noche ya, acá en el cerro No hay uno por donde caminar Solo con la linterna A ver si, ojalá que no salga un puma por aquí O si, mejor una, una pumita mejor Así nos quita el frío Digo para correr pues Saludos, una vez más con ustedes Los miramos ya que estamos allá abajo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!